En primer lugar, muy buenas tardes. Señor Presidente de la República, Sebastián Piñera. Señora Primera Dama de la Nación, señora Cecilia Morel. Señor Ministro de Minería, señor Lorenz Goldborn. Señor Senador, Baldo Procuriza. Señora Jimena Matas, Intendente de Atacama. Señor Alcalde, Héctor Volta. Señor Diputado, Giovanni Calderón. Señor Gonzalo Martín, Subdirector del Consejo de la Cultura. Señores militares, autoridades religiosas. Señoras y señores de Copiapó, de Chañaral, de Diego de Almagro, de Potrerillo, de El Salvador, de Inca de Oro. De Caldera. Muy bien. Estamos en un año histórico. Este Bicentenario nos impone la obligación de celebrar nuestra historia y de revisar nuestro pasado y nuestra memoria, con la responsabilidad también de pensar en nuestro legado futuro. La pregunta de por qué traer aquí a esta orquesta de Cámara a un lugar tan apartado, que me la acaba de hacer el presidente también, por qué reunirse en este desierto hoy en una fecha tan simbólica para nuestro país, por qué en estas tierras que han sido testigos silenciosos por tantas horas de cómo los mineros y sus familiares ansían reunión, precisamente la respuesta está porque precisamente en este lugar se junta lo más representativo de nuestro patrimonio natural, se junta nuestra cordillera impetuosa de la costa que llega a este mar inmenso, con este desierto áspero y majestuoso, justamente en una fecha bicentenaria en que este desierto florece. Un milagro de naturaleza cuya dimensión simbólica nos habla también del país que queremos construir. Un país de naturaleza áspera y frondosa a la vez. Un desierto seco, mineral, del cual también puede emerger una flor colorida. Asimismo, este año ha estado marcado por catástrofes naturales, con un terremoto, con un maremoto y con una tragedia también de carácter humano que se está buscando solucionar. Y ello también ha dado cuenta de la fortaleza que tenemos los chilenos para salir adelante de la adversidad, no como antes, no simplemente como antes, sino mejor que antes, poniéndonos de pie con fuerza, creciendo día tras día. ¿Qué podría faltar entonces para completar este cuadro maravilloso? Esta orquesta de cámara del Consejo Nacional de la Cultura, bajo la dirección del maestro Juan Pablo Izquierdo, que es un ejemplo de músico a nivel internacional, que nos dignifica en el extranjero, y que nos está ofreciendo un repertorio fantástico para este escenario soñado, pensado justamente para este lugar y para esta fecha. Pero también estamos acá porque consideramos que esta fecha es una fecha de unidad. Quienes trabajamos en Cultura sabemos perfectamente el poder transformador que esta tiene, su poder cohesionante, el valor único de poder mejorar nuestra calidad de vida. Todos sabemos que Cultura es una eficaz herramienta de transformación social, eficaz y reparatoria, aglutinante del tejido social en zonas de alta vulnerabilidad. Disculpen, tuve que estarse. Muchas gracias. Si Cultura es, como pensaba Tieselio, todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido, nuestro rumbo como país tiene que estar marcado por un desarrollo cultural que entienda a la sociedad como un lugar justo, digno de ser vivido. Donde veamos en la cultura aquella forma de vivir común, juntos, y esta conciencia permite todas las capas de la sociedad y las actividades de nuestros habitantes. Creo firmemente que si Chile apuesta al desarrollo en la próxima década, es gravitante poner a la cultura y al arte en el centro de la sociedad de oportunidades para lograrlo de manera integral. Ello implica entender que la cultura no es un suntuario de carácter accesorio, sino una efectiva herramienta de desarrollo social en el entendido cabal de que la pobreza es mucho más que una situación económica, es una condición cultural. En esta fecha bicentenaria y de unidad en este parque maravilloso, ha llegado la hora de hacernos cargo de esto y los invito a disfrutar este maravilloso concierto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y la Orquesta de Cámara de Chile es uno de los cuerpos estables del Consejo de la Cultura, tal como nos contaba el ministro, y además de ser la agrupación de mayor trayectoria en el país en su género. Fue creada con...